El tiempo de la silencio. La música también es física, que es la acústica sino, que son sino los instrumentos de cuerda sino física. Por ejemplo, cuanto más lento se toca una cuerda, más grave es el sonido que produce. Estas y otras muchas curiosidades nos las explican en un vídeo que han elaborado ellos mismos los alumnos del Conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla. Con ellos nos despedimos. Hasta luego. Bienvenidos al Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero de Sevilla. Vamos a experimentar con la acústica, que es parte de la física y se encarga de la producción del sonido, las fuentes sonoras y los instrumentos musicales. En los instrumentos de cuerda, el sonido se genera al acelerar las cuerdas. Hay instrumentos que producen sonido al flotar un arco por ellas. Otra forma es pulsarla con los dedos. Por último, conocemos como cuerda percutida aquellos instrumentos que generan sonido al golpear las cuerdas. Cuanto más lento estiló una cuerda, más grave es un sonido. Una cuerda sonará más aguda cuanto más corta sea. También será más aguda al ser más fina o tener más tensión en los extremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!